mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz lunes de rebajas aquí en ross que creen en las rebajas del día de hoy mis amigas está nada bueno ahorita les platico las áreas que se van a rebajar ok pero antes vamos a mirar estas vean qué hermosa con su colita de conejo de la marca carl tiene su carita de carl ahí cierre en la parte de arriba aquí tiene la correa amplia este es de 60 dólares con el nombre de carl toda la correa en azul blanco y negro mis amigas que hermosa verdad y luego estas ya las hemos mirado varias veces 50 dólares 65 dólares aquí tiene una calvin que ya está rebajada era de 65 y la tienen por 49 dólares y vean esta otra calvin que trae su bolsa para el polvo esta es de 70 dólares creo que vienen dos piezas incluidas viene esta aquí y luego creo que trae como un pouch dentro que diferente verdad y trae la bolsita para el polvo un rosadito calvin de 43 dólares y esta bebé ya la miramos el otro día que se me sigue haciendo hermosa 30 por esa esta semana se rebajaron los zapatos de mujer que la verdad no hubo así mucha rebaja muy pero muy buena como ven estos eran de 27 los tienen por 19 solamente marcas mis amigas de decir que rebajaron las marcas no ok como pueden ver no hay mucha así que por eso les digo que no estuvo tan buenas las rebajas de esta semana maletas para viajar a las bolsas para el gimnasio pero como les digo no hubo mucha guarachitos así si mire que rebajaron estos son de la marca de indiam que eran de 17 y los tienen por 12 vean qué bonitos están estos de esta marca en solamente 28 dólares y tienen los nike de mujer en ocho y medio 37 dolaritos por ellos dicen queremos ver las rebajas medita actuales creo que esta es una semana así media rarona que no hubo mucho impo en 21 dólares los tienen ya en 14 estos también rebajaron marcadidas en cinco y medio eran de 45 los tienen por 31 son de mujer hay que dejarlos ahí antes de que empiecen con su gritera volcón en 650 originales estos eran de 9 lo único que mire que rebajó súper súper barato déjenles enseguida son estos botines aquí en tamaño 5 y medio eran de 27 dólares sólo 49 centavos ahora si ya las pueden mirar bien ahí son de la marca land and fog los únicos mis amigas que rebajaron así súper baratos pero ninguna de nosotros somos 5 y medio así que los vamos a dejar que se los lleve alguien más están bonitos que son estos ojalá que sean tomis son de 27 dólares y no no van a ser tomis son land and fog también ralph loren todos negros en tamaño 9 27 dolaritos mis amigas está muy bien ese precio para ser ralph lorence están bonitos todos negros ya ven que el negro le queda todo está perfecto para combinar con cualquier cosa especialmente como las botitas fue lo que rebajó ven estas eran de 26 dólares y están por 5 a 50 también un súper precio son en tamaño 6 vamos a revisar las bolsas a ver qué encontramos bueno bonito y barato que está en todo negro 20 dólares es de esa marca que está ahí tiene un compartimento aquí y el cierre como tiene espacio para las tarjetas que bonitas para spotty náutica en verde por 16 dólares esto es de 28 dólares y que es una chame es así toda cafecita muy bonito el color en esta floreada para que se vayan al mandado 15 dólares por esa pero esto en amarillo es una arriba es una mariconera y es de solamente el bajo precio de 15 dólares aquí ya tombe esta que ya lo hemos mirado y no la vamos a mirar porque ya la miramos muchas veces en este rollito de puma pero no tiene el precio va a ser adidas hermoso color en 13 dólares varias tomis con letritas así en 31 dólares la tienen en rayado otra de letritas está con rosadito también de 31 dólares náutica toda amarilla qué bonita me encantan estas agarraderas aquí en la parte de arriba este es de 23 dólares y aquí de este lado están todas las crossbaris 15 dólares por esta vegana que tiene su monedito aquí a mitad de la correa 10 dólares por esta toda blanca vean qué bonita es que me gusta para mí hay mucha crossbar y el día de hoy a mí ya lo hemos mirado 13 dólares por esta es alisa tiene 1 2 3 compartimentos mucha isaac por 20 dólares en esta hermosura 13 dólares por ella está de corazón citó que está muy hermosa también y es de 13 dólares con doble compartimento menos las que les encantan los brillos esta de solamente 13 dólares en zapatos de niño tienen estas mis amigas que llegaron el día de hoy de la marca nike en solamente 18 18 dólares las tienen en diferentes tamaños hay otras 5 en tamaño 7 muy bonitas vean cómo son dice que están blanditas y si están blanditas pumas de 18 dólares y eso como que 18 estos están súper baratos bien si son de 18 dólares para hacer pumas mis amigas a lo mejor porque no tienen si me debe decir no tienen el simbolito ninguna parte pero si lo tienen que bonitas en tamaño 6 de niño son hermosos y parece que los tienen en otros tamaños aquí tienen adidas todos negros en tamaño 3 de 25 dólares si las en 7 solamente 23 dólares por estos y también son tamaños en 4 por 29 dólares en tamaño 7 17 dólares por estas que están hermosas and your arm de 25 dólares en tamaño 4 un color morado hermoso michael kors de 25 dólares y estos son en tamaño 3 náutica de niña en 20 dólares que también están a muy buen precio a ver estos fumas que están aquí se acuerdan que unos descontados así súper baratos pero esto ni siquiera el precio tienen parece que dice que son de 30 y que viene white de 23 dólares tamaño 1 que hermosos brillos vamos a mirar carteritas aquí en esta tienda a ver qué encontramos tomis ya ven que ayer en el vídeo de ayer les enseñé todas las que tenían en aquella tienda aquí en esta tienda no tienen clase aquella tienda que es esto mire el nombrecito de carl vean es un monedero de 20 dólares y es así me lo voy a llevar esta es náutica en 8 a mí 15 para que nos encontremos otra del señor carlito tajari en 9 y vamos a recoger la que tumbamos que es de chusica tour en solamente 10 dolaritos más tan levantan en mis amigas pero que está desordenado ya no podemos desordenar más esto siempre las tienen aquí de 15 dólares en la y lo regular de las carteritas 12 por es en esta que bella de 15 también muñequerita 17 y les dije que todo esto rebajó verdad hubo poquitas rebajas cualquier cosita también todas las maletitas mis amigas hubo una que otra esto de 60 dólares que rebajó pero no fue mucho el descuento así que si ustedes ocupan una y quieren ir a buscar en sus tiendas pues vayan y busquen a ver qué encuentran hay marca lucky brand parece que me dio una tommy por aquí también muy bonita y grandota que es este maletón 1 es de 90 dólares y todas estas son se hacen en siendo laditos y estas más pequeñitas 80 así que se hacen por solamente 55 andamos en la sección de camisetas de hombre como para hacer ejercicio esto es de 17 dólares de la marca nike champion en 8 dólares nike sin manga toda verde en 10 que está muy buen precio también esta es champion de 25 dólares es una sudadera con su gorrito champion muy colorido en 8 nike de 13 11 por la vidas toda blanca de la parte trasera esas son las y ya miramos amarillo en 8 dólares de champion puma 15 8 por la champion esta en extra grande tommy hell figure de 17 dólares sudadera champion en 20 dólares pero esta es extra grande con dorado en la parte de enfrente rebook queda muy poquito suéter ya 20 dólares por esta new balance de 25 con gorrito también camisa de manga larga extra grande de la marca tommy en 25 dólares lee en 13 esa ya la miramos el otro día seca de 15 como les digo todo es extra grande ok aquí 13 por esa vean que hermosas curiosidad están llegando en las copitas en 6 dólares si es vídeo está engañoso estos en solamente 2.50 lo tienen así vean que hermosas están sus florecitas muchas tacitas de café o para el café nuevas 5 dólares 12 12 10 creo que viene con la tacita verdad y 5 7 por esa algo me gusta de este es de 12 dólares 11 por ese que es así 9 bueno ahí arriba está lleno de cositas hermosas y este pulpón en 20 dólares vean los elefantitos también 20 por cada uno y estos que llevan dos corazones en 15 dólares están bonitos me gusta aquí abajo está otro elefantito en 17 qué bonito todo bueno mis amigas nos vamos nos miramos mañana aquí que el eterno me las bendiga a todas adiós y